¿Qué es el Panama Papers? 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 Esto explica muy claramente por qué nadie del gobierno federal ha presentado la famosa declaración 3 de 3. ¿Cómo lo van a hacer? No pueden, no les conviene. A través del Panama Papers se exhibe al presidente de la república como una persona que tiene un conflicto de interés muy severo con este panamano y lo sacando. Pero no solamente políticos de alto nivel del gobierno federal son los que están en el Panama Papers. También está por ejemplo Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Esta es la vergüenza de México. Este es el saqueo que afecta al país. Grupos de interés, grupos pequeños que saquean millones de dólares y que finalmente Hacienda no los persigue, Hacienda no los ubica. Lo peligroso de casos como el Panama Papers es que se trata de las mismas maniobras fiscales y legaloides a las que recurre el crimen organizado. Soy Roberto de Sachín, este es debate y es mi opinión únicamente. Desde Puebla, lo mejor.